¿Qué es una de las funciones de esta escuela? Es una de las funciones de esta escuela, dar las últimas tendencias, más que nada, para que el empresario sea conocedor de lo que hay y se pueda poner a lía en estas cosas. Muchas veces está preocupado de su día a día y esto no le preocupa, pero es importante. Compete sin duda alguna a los administradores de la sociedad, que son quienes a su vez tienen que promover una verdadera cultura corporativa de respeto de las normas. Esto es la fijación de una serie de principios y de valores que deben de guiar el comportamiento de toda la organización y que deben de tender, evidentemente, el cumplimiento y el respeto de las normas. Si en la empresa se comete un delito y se la condena penalmente, el administrador que no ha adoptado, que no ha controlado esos peligros y no ha instalado, ha implementado medidas eficaces para prevenirlos, puede sin duda alguna sufrir responsabilidad civil e incluso llegar a tener una responsabilidad penal. En primer lugar estaría el interés del socio, que sí que está dispuesto a pagar una retribución al administrador o al gestor de la compañía, pero siempre y cuando ésta sea razonable a la función que desempeñe y, en todo caso, que no merme la posibilidad de que el socio obtenga beneficios dentro de la sociedad y capital. De otra parte estaría el interés de la sociedad, que normalmente suele ser coincidente con el socio, y de otra parte estará el interés del propio administrador o del gestor social, que entenderá buscar, como siempre, una retribución más alta por la función que desempeña dentro de la compañía. A partir de esta sentencia se exige más rigor y más publicidad y lo habitual es que se pida que tanto las funciones de carácter deliberativo como las ejecutivas, la retribución que se otorga a este tipo de funciones, pues consten siempre en estatutos a ser posible, para dotar de mayor publicidad y transparencia a las sociedades en el año, siempre de buscar el buen gobierno corporativo. Unos adecuados y eficaces sistemas de prevención de riesgos penales lo que va a permitir, como poco, es atenuar y, además, en caso de que sean completos y que realmente sean eficaces, pues eximilar totalmente de esa responsabilidad penal a la persona jurídica. Un modelo de prevención de delitos bien implantado dentro de una organización puede o debe minimizar, incluso en determinadas ocasiones, exonerar la responsabilidad penal que asume la persona jurídica con respecto a las actuaciones o los actos delictivos que puedan llegar a ocurrir en el seno de su organización por los directivos o por sus propios trabajadores. ¡Suscríbete al canal!